En esta clase aprenden física, lengua, matemáticas, pero sobre todo convivencia. En grupos reducidos de tú a tú, el profesor trabaja con aquellos alumnos más vulnerables educativamente por sus circunstancias familiares o sociales. 25 centros de Castilla y León cuentan con este tipo de aulas inclusivas. Es la enseñanza en toda su dimensión. Si cuando nosotros queremos que un chico aprenda determinadas cosas que yo le quiero enseñar sin mirar qué es lo que le está pasando a él, no va a poder aprenderlo. Necesito saber qué es lo que le está pasando a él y desde lo que le está pasando a él entonces poderle enseñar. Hola, ¿cómo están? El presidente Herrera le ha dicho hoy a Moncloa que si hay una comunidad comprometida con el cambio climático es esta, Castilla y León, ¿cómo evidencia el peso de su producción eólica? Herrera lo remarca para exigir que la transición del carbón no perjudique más a la comunidad. El PSOE de Castilla y León debate, analiza y propone soluciones a los principales retos de la comunidad en la escuela de gobierno que hasta mañana desarrollará en Salamanca. Las conclusiones se convertirán en su programa electoral. La comisionada para el reto demográfico y el presidente extremeño han intervenido esta tarde. Javier Paz, víctima de los abusos sexuales cometidos por un párroco durante 10 años, reitera que el obispo de Salamanca quiso comprar su silencio. Hoy ha pedido al obispado toda la documentación de su caso. Quiere tener constancia de que hubo condena eclesiástica. La iglesia en este momento lo que tiene que hacer es ser bastante más abierta, más clara, tener un poco más de dignidad, aceptar los errores para que no se vuelvan a repetir y sobre todo apoyar a las personas que hemos sufrido estos abusos. Y a estas horas hay más que nervios, muchas mariposas en la barriga en la feria de Valladolid. Ustedes con sus votos han elegido al pueblo más bello de la comunidad y está a punto de conocerse en directo y ante los 18 pueblos finalistas su veredicto. María Ramos, ¿sabemos ya algo? Acabamos de conocerlo. Peñaranda de Duenburgo y Villalón de Campos en Valladolid son los dos pueblos más bellos de Castilla y León. Así lo han votado más de 20.000 espectadores. Este año participaban en el concurso 113 municipios. Y ya están en el Teatro Real, han llegado esta mañana para su puesta a punto. El viernes que el sábado que viene girarán mientras deseamos que de ellos salga la bola con nuestro número. Todo está milimétricamente medido, hasta los bombos tienen suplentes para que el día 22 solo nos sorprenda la suerte. Y mañana regresan las lluvias. Durante todo el día tendremos muchas nubes sobre nuestra comunidad, pero las precipitaciones llegarán a última hora de la tarde. Las temperaturas suben hasta 4 grados más que hoy. Castilla y León es la primera productora de España de energía eólica, casi el 25% de la cuota nacional. El presidente de la comunidad ha subrayado estos datos en su visita hoy a Siemens Gamesa en Lerma. Desde allí ha pedido al gobierno de España un plan de alternativas industriales que compense a las cuencas mineras. Siemens Gamesa ha ampliado en 1.200 metros cuadrados su fábrica de Lerma, dedicada al montaje de multiplicadoras eólicas para adaptarse a las necesidades del mercado. En la visita a estas instalaciones el presidente Juan Vicente Herrera ha destacado la apuesta de Castilla y León por las renovables en pleno proceso de transición energética en el que ha exigido al gobierno que se realice de una forma ordenada y con alternativas para las cuencas mineras. Dos millones y medio de euros ha invertido Siemens Gamesa para ampliar su fábrica de Lerma, lo que ha supuesto la incorporación de 25 nuevos trabajadores en 2018 hasta hacer un total de 108. Este grupo ha agradecido la apuesta de Castilla y León por las renovables. En Castilla y León sois líderes en la lucha contra el cambio climático. Sois la comunidad en España con más generación eólica. El presidente Herrera ha recorrido las instalaciones en una visita que se ha retrasado a raíz del cierre de la planta de Gamesa en Miranda de Ebro. Que ha tenido que retrasarse desgraciadamente también porque la vida de las empresas, de los grupos, no digamos de la política, tiene también sus momentos de dificultad. Apuesta por las renovables pero no a cualquier precio. Juan Vicente Herrera exige al gobierno que dé alternativas económicas para las cuencas mineras de León y Palencia. Un proceso que en muchos aspectos es inexorable, pero que yo creo que no está respondiendo a ese objetivo de transición justa y ordenada, sino más bien de abrupta desaparición de un tejido industrial valiosísimo. Siemens Gamesa da trabajo a 436 personas en Castilla y León a través de las plantas de Lerma, Burgos y Ágreda y los centros técnicos de Valladolid y Medina del Campo. La zona más afectada por esa transición ecológica es el Bierzo. El domingo habrá una gran manifestación en Ponferrada para evidenciar esta situación a la que se enfrentan. Carbounión, la patronal del carbón, se ha unido a esa movilización. Y el secretario general de Podemos ha hecho hoy un llamamiento para que la ciudadanía se sume también, como sucedió con la manifestación en León. Implica dar un giro copernicano respecto a las políticas que se han realizado en el pasado y las que se están llevando a cabo actualmente. Y es que desde Podemos apostamos por construir un futuro de verdad para el Bierzo, sin vender humo. Un futuro cimentado en un modelo de desarrollo sostenible. Los trabajadores de Endesa se movilizan por la negociación del nuevo convenio colectivo. En la central del Bierzo han parado una hora y lo volverán a hacer el 20 de diciembre. Según el comité, la eléctrica quiere recortar derechos históricos. Primera de la media docena de jornadas de huelga de parones de aproximadamente una hora en la cetérmica de Compostilla por la negociación del nuevo convenio colectivo. Aseguran los trabajadores que la empresa plantea una plataforma retrograda que actualmente les modificaría las condiciones laborales por la reunificación en solo tres categorías profesionales. Piden una negociación justa, además de seguir exigiendo, no solo a la empresa, sino al Estado español, viabilidad para la central ubicada en Cubillos del Sil. Que cumpla con lo que dijo cuando entró y que cumpla de inmediato porque desde luego lo que no puede es ir haciendo una sangría como la que están haciendo las empresas. Los sindicatos confirman que algunos empleados de Vestas han recibido una carta en la que la eólica danesa les propone renunciar a la indemnización de 1.000 euros por año trabajado, a cambio de entrar en una bolsa de empleo preferente para ser contratados por Network Steel. Los sindicatos acusan a Vestas de chantaje. Donde podían marcharse como medios señores, porque señores no pueden irse después de lo que han hecho a esta provincia, pero el chantaje que ellos ahora quieren hacer a los trabajadores para que compren su puesto de trabajo, pues sindicalmente no lo vemos nada normal. La compañía Sinterpac construirá una nueva fábrica en el polígono de Villalonquejar, en Burgos. Para ello ya ha reservado 32.000 metros cuadrados en la última fase del polígono, según publica Diario de Burgos. Y prevé también triplicar incluso la plantilla en los próximos cinco años. Esta empresa está especializada en el diseño, fabricación e integración de máquinas para el final de línea de los procesos industriales. Y hay lío en el diálogo social a nivel nacional. La filtración ayer de comisiones obreras de un acuerdo entre sindicatos y gobierno para cambiar la reforma laboral ha enfadado a los empresarios. La patronal se pregunta para qué quieren negociar si luego hay acuerdos a sus espaldas. Para la COE el acuerdo es un atentado contra el diálogo social. Nuestra vocación, insisto, es el diálogo. Pero el diálogo, desde luego, lo que no puede ser es con ruedas de molino. Por eso es claro en su mensaje al gobierno. El gobierno actual es legítimo, quiere hacer una reforma laboral que la haga, pero que no hagamos un juego en el sentido que es un acuerdo que hemos llegado. Los sindicatos que están en plena celebración del trigésimo aniversario de la huelga general del 14 de diciembre de 1988 contra las reformas de Felipe González digan que se haya negociado a espaldas de la patronal. Hemos asistido a una sobreactuación de COE y queremos dejar clara una cosa. Todos los contenidos que estamos negociando en materia de reforma laboral y otras cuestiones se han hecho en una mesa tripartita. Creo que hay que diferenciar entre el estar en desacuerdo y haber sido marginados. Por otra parte, la COE lleva meses en las mesas de negociación prácticamente sin entrar en el fondo. El acuerdo afectaría, entre otros asuntos, a la ultraactividad de los convenios, a la primacía de los sectoriales sobre los de empresa y al proceso de los expedientes de regulación. Los datos de despoblación arrojados por el INE esta misma semana serán objeto de debate en el próximo pleno de las Cortes. Así lo han anunciado hoy los portavoces de todos los grupos de la oposición. Creen que las medidas que está adoptando la Junta son insuficientes. No cambien sus políticas, las políticas que durante los últimos 30 años nos han llevado a esta deriva demográfica, a esta sangría. Los datos son dramáticos. Volvemos otra vez, un mes más, a perder población. Castilla y León en la cabeza de las comunidades autónomas que pierden población y sobre todo jóvenes. La cámara del helicóptero Pegasus cazó ayer a un vehículo circulando a 232 kilómetros por hora en la autovía que une Tordesillas y Zamora. El conductor del vehículo fue detenido por la Guardia Civil. Ahora es el juzgado el encargado de tramitar este delito contra la seguridad vial. Y el Procurador del Común ha pedido información sobre el uso de patinetes eléctricos a los 40 ayuntamientos que tienen más de 5.000 habitantes en Castilla y León. Son ellos los consistorios los responsables de la ordenación del tráfico en las vías urbanas, donde estos patines comparten ya espacio con los peatones y donde se generan situaciones de riesgo. El objetivo de esta actuación de oficio es homogeneizar las regulaciones locales y dar una respuesta única en toda la comunidad. La escuela es el primer entorno fuera del hogar en el que los niños aprenden a convivir. Castilla y León trabaja desde hace tiempo porque la escuela sea un espacio de inclusión. Y a ese propósito responde el programa implantado ya en 25 centros, colegios e institutos. Un programa que se llama 20-30 y que enseña de forma personalizada a aquellos alumnos educativamente vulnerables. Consejeros de Educación de toda España lo han analizado hoy. También otras experiencias, además de las recomendaciones del Consejo de Europa, para eliminar la segregación escolar. Vamos a combinar con el resto de consejeros cuáles son esas recomendaciones, tener de referencia incluso esta comunidad autónoma e intentar abordar la promoción educativa de todos los niños y niñas. Venimos sobre todo a escucharnos, a ver cómo podemos mejorar y es algo fantástico. Para nosotros es una alegría y un orgullo. En esta clase el profesor trabaja con un pequeño grupo de alumnos, conoce la historia de cada uno y se adapta a ellos. Si cuando nosotros queremos que un chico aprenda determinadas cosas que yo le quiero enseñar, sin mirar qué es lo que le está pasando a él, no va a poder aprenderlo. Necesito saber qué es lo que le está pasando a él y desde lo que le está pasando a él, entonces poderle enseñar. Son centros con alumnos en riesgo de vulnerabilidad socioeducativa, pertenecen a minorías étnicas o culturales o se encuentran en una situación socio-familiar desfavorable. Educamos para una sociedad real donde la diversidad está en la calle. Porque va mucho más allá de la formación en matemáticas, en física, en química. Tiene una formación enorme en convivencia, tiene una formación enorme en comprender al que es distinto. Forman parte del programa 20-30 de la consejería. Este curso trabajarán en educación inclusiva. Que tengan las mismas posibilidades los alumnados que están en estos centros, el alumnado que está en estos centros, que cualquier otro centro. Eso es muy importante. 25 centros de nuestra comunidad participan este curso en este programa. Un marco donde el centro puede organizar las medidas oportunas para superar las desigualdades. El juego ayuda a conformar la personalidad en la infancia y a través del juego podemos, pueden aprender conceptos tan importantes como la igualdad. Por eso la Junta acaba de lanzar esta campaña, Nacimos para jugar en un mundo de colores. Se inicia hoy y quiere desterrar los estereotipos en el juego infantil, para que los juguetes no discriminen en función del sexo y tampoco el color. Creemos y tenemos la convicción, además de que con una educación basada en valores igualitarios y no violentos, pues sin duda vamos a construir y estamos construyendo una sociedad mucho más justa, mucho más igualitaria y mucho más avanzada. Castilla y León será la primera comunidad en introducir la vacuna tetravalente contra la meningitis en el calendario de vacunación obligatorio. Sanidad comenzará a suministrarla en enero. A partir de enero Sanidad suministrará la vacuna tetravalente contra la meningitis. El consejero ha reconocido la aparición de siete casos con nuevos serotipos. Nosotros vamos a vacunar del serotipo nuevo a los 12 meses y a los 12 años, porque el patrón epidemiológico nos indica que esos casos pueden incrementarse en el futuro. Hasta ahora el calendario solo incluía el serotipo C, pero a partir de 2019 se amplía también al A, W e Y. Son emergentes y que por lo tanto tenemos que actuar en previsión de una mayor difusión. Además, Saez Aguado reclama al Gobierno la convocatoria de un pleno extraordinario para debatir sobre la financiación. Es curioso que el Ministerio le da mucha importancia al debate sobre las pseudoterapias y es muy interesante, pero los dos problemas fundamentales, como son la financiación de la sanidad pública y el déficit de médicos, es algo sobre lo que el Ministerio no quiere posicionarse. Castilla y León encabeza un grupo para hacer fuerza con otras siete comunidades, como Galicia, Canarias, Murcia, Madrid, La Rioja, Ceuta y Melilla. Además, en este acto el consejero de Sanidad ha presentado el nuevo portal de salud, una web más ágil con miles de datos en un apartado de transparencia, donde podemos conocer desde cuánto cuesta un trasplante cardíaco hasta el número de efectivos sanitarios que hay disponibles en cualquier rincón de la comunidad. La Junta estima que puede alcanzar los 50 millones de visitas anuales. La Policía Nacional de Zamora ha detenido al presunto autor de una agresión sexual continuada a una menor de 14 años. Los padres presentaron la denuncia tras conocer los hechos. El detenido, un varón de 58 años, ya ha ingresado en prisión. El presunto autor de una agresión sexual continuada a una menor de 14 años en Zamora era del entorno cercano de la familia. El detenido, de 58 años, un varón que comenzaba en el 2015 con la presunta agresión sexual sobre su víctima, cuando ella tan solo contaba con 11 años de edad. El presunto autor de los hechos se valía de la cercanía de los domicilios de ambas familias para seguir amenazando a la menor. El presunto agresor grababa sus relaciones y la amenazaba con hacerlas públicas. Tras contárselo a una amiga, las dos menores lo relataron a los padres de la víctima y fueron sus progenitores quienes lo denunciaron ante la policía. Los agentes de la Policía Nacional de Zamora le detenían el pasado 12 de diciembre. Se le acusa de un delito de agresión sexual y de tenencia de pornografía infantil. Un hombre y una mujer han sido condenados por la Audiencia Provincial de León a cinco años de cárcel, cada uno por un delito de trata de seres humanos con fines de explotación sexual. Según la sentencia, captaban mujeres en Paraguay para traerlas a España con una supuesta oferta de trabajo como cuidadoras de personas mayores y luego se les obligaba a ejercer la prostitución en el local de los condenados, en Santas Martas. Su caso ya ha prescrito penalmente, pero lo que quiere ahora es ayudar a otras víctimas. Javier Paz, quien denunció a un párroco salmantino por abusar de él sexualmente durante diez años y acusó también al obispado de Salamanca de intentar comprar su silencio, ha solicitado ya la diócesis toda la documentación sobre su caso. Sospecha que el procedimiento no fue todo lo transparente que debía ser. Los hechos ocurrieron antes de 1992 en la Iglesia San Julián en la que Javier Paz era catequista. El párroco Isidro López abusó repetidamente de él. En 2011 Javier se decidió a denunciar su caso ante el obispado. Insiste, tras varias conversaciones, el obispo Carlos López le ofreció dinero por su silencio. Y hasta 2014 que yo presento la denuncia vía penal, no pasa nada. En 2013 se reabre el caso después de que lo archivaran diciendo que yo solicitaba dinero cuando fueron ellos los que me ofrecieron una cantidad a cambio de silencio. Javier Paz pide al obispo ahora todo el expediente del caso seguido contra el párroco que llevó a la suspensión como sacerdote de Isidro López en 2014. Cree que la medida se tomó solo por la presión mediática sobre el caso y tratando de silenciarlo al máximo. Si nadie dice nada, no decimos nada. Digamos que juegan a dos bandas. Y yo creo que la Iglesia en este momento lo que tiene que hacer es aceptar los errores para que no se vuelvan a repetir y sobre todo apoyar a las personas que hemos sufrido estos abusos. Paz denuncia además que desde que en 2011 el obispado tuvo conocimiento del caso hasta 2014, el ahora ex sacerdote permaneció en distintas parroquias en contacto con menores. Pedro Sánchez ha insistido hoy desde Bruselas en que quiere reunirse con el presidente de la Generalitat de Cataluña el próximo viernes aprovechando la celebración del Consejo de Ministros en Barcelona. Justo antes la portavoz del Ejecutivo decía que el formato que Moncloa maneja para esa reunión es únicamente Sánchez Torra. El encuentro debe ser entre los dos presidentes, el de la Generalitat como anfitrión y el del Gobierno como visitante. El Ejecutivo no cree que además tengan que estar ministros y consejeros como viene pidiendo el Gobierno de Cataluña, aunque no hay nada confirmado. Sí, el objetivo de Pedro Sánchez en esa reunión, el encauzamiento del conflicto catalán dentro de la Constitución, aunque la portavoz del Gobierno ha recordado hoy que cuando Sánchez recibió a Torra aquí en el palacio de la Moncloa no hubo censura previa. No hay ningún diseño previsto, absolutamente ninguno, porque todavía están todas las agendas abiertas y todo por confirmar, incluso la propia reunión entre el presidente de Gobierno y el presidente Torra. Pero ciertamente el formato que avala el Gobierno es la reunión entre los dos presidentes. El tiempo que vaya a utilizar él en hablar de la autodeterminación, si finalmente nos reunimos, yo lo voy a dedicar a hablar de la precariedad laboral, a hablar de la calidad de los servicios públicos y a ver cómo podemos reconstruir el estado del bienestar que desgraciadamente durante estos años de crisis ha salido muy dañado en la sociedad catalana. El Consejo de Ministros, además, ha aprobado el Real Decreto que cambia la foto fija del alquiler en España. La prórroga obligatoria pasa de tres a cinco años. La fianza no podrá superar el coste de dos meses. Aligera la carga impositiva para el alquiler social y la vivienda habitual e incluye medidas para el caso de los desahucios. Hay una modificación que afecta a la ley de enjuiciamiento civil y que tiene que ver con el drama de los desahucios y es promover la coordinación con los servicios sociales, dar un tiempo de paralización del desahucio para conseguir una alternativa habitacional al desahuciado. El PSOE de Castilla y León ha elegido Salamanca como punto de partida de la precampaña electoral de Luis Tudanca. Más de 800 personas asisten hasta mañana a una escuela de gobierno de la que saldrán las ideas centrales del programa para los comicios de mayo. Entre esas propuestas, las que esta tarde ha defendido la comisionada frente al reto demográfico, Isaura Leal, para combatir la despoblación. La Escuela de Gobierno se formula como un punto de encuentro entre los socialistas de Castilla y León para configurar el programa que presentará Luis Tudanca como candidato a la Junta de Castilla y León en la que se entiende como hora clave. Hay una nueva generación de socialistas puestos en pie con ambición por Castilla y León. Carrera electoral en un momento político agitado frente al que el PSOE ofrece búsqueda de consenso. El único partido que en estos momentos está haciendo una apuesta cierta y clara por la convivencia en nuestro país no nos quepa la menor duda, ese es el Partido Socialista. Lo que nos estamos encontrando fundamentalmente en la derecha es la búsqueda de la imposición. Pero hay otros problemas acuciantes, entre ellos la despoblación. El PSOE afirma que la solución pasa por garantizar que este sea un fin prioritario de los fondos europeos de cohesión y que tenga un enfoque claramente en femenino. Que no haya recorte de un solo euro en materia de política de cohesión y en materia de política agrícola común. Que las administraciones públicas promovamos las condiciones necesarias para que la mujer pueda desarrollar un proyecto vital. Desde el Gobierno central, el PSOE habla de un pacto nacional contra la despoblación que presentará la próxima primavera y en el que espera contar con todas las comunidades. Una escuela de gobierno en la que mañana van a participar las ministras de Educación y Sanidad y en la que se incluyen talleres prácticos como los que han protagonizado alcaldes socialistas de grandes municipios. Destacan que ofrecen una forma de gobernar más dialogante y participativa aunque lo tengan que hacer, como en el caso de Valladolid, sin mayoría absoluta. Trataremos de aspirar a ello y mientras tanto, si no la conseguimos, aplicaremos la receta que ha funcionado al menos para mí en estos tres años y medio. Saben que en los cuatro años hemos aprobado nuestros presupuestos en tiempo y forma, no ha habido conflictos y desde luego la pluralidad en ningún caso ha estado reñida con la estabilidad. En el cambio, en la forma de gobierno, en la cultura de gobierno, precisamente asentándonos en una cultura de gobierno mucho más participativa, mucho más abierta, mucho más transparente. Sobre esta escuela de gobierno socialista ha hablado también el secretario regional del PP, Francisco Vázquez. Afirma que debería quedarse tan solo en escuela y le parece bien que vengan a aprender de sanidad y de educación en Castilla y León, una comunidad, dice, a la que están perjudicando con sus políticas. Me parece un poco pretencioso el título de esa escuela. Se podía haber quedado en escuela. Me supongo yo que vendrán a dar algunas explicaciones sobre las decisiones políticas que está tomando el gobierno con respecto a Castilla y León y en que en algunos casos son bastante perjudiciales. Teresa May regresa a Londres después del Consejo Europeo y lo hace más vulnerable de lo que llegó. Los jefes de Estado y de Gobierno se niegan a renegociar el acuerdo del Brexit y tampoco han ofrecido garantías legales sobre la salvaguarda de Irlanda del Norte, uno de los puntos por los que el Parlamento Británico rechaza el pacto. Solo ofrecen a May una declaración política. Se va de Bruselas con las manos vacías, pero Teresa May cree que aún puede arrancar a los 27 garantías legales sobre la salvaguarda de la frontera irlandesa. Mi debate de hoy con mis colegas ha demostrado que según las conclusiones del Consejo una mayor aclaración es posible. La primera ministra británica se muestra relativamente optimista tras dos días de cumbre en la que la hemos visto discutir acaloradamente con el presidente de la Comisión Europea, mientras la Unión se mantiene firme. Tenemos que excluir cualquier tipo de apertura de las negociaciones sobre nuestro acuerdo de retirada. Aunque quieren facilitar que el Parlamento Británico apruebe el acuerdo sobre el Brexit, no cambian el texto, pero los 27 sellan una declaración política de que no se va a aplicar la salvaguarda de la Unión Aduanera en Irlanda del Norte más allá de lo necesario, es decir, solo hasta que se cierre el acuerdo de relación futura. Que ninguna de las dos partes desea aplicarla y que queremos que no se prolongue innecesariamente en el tiempo. Esa declaración no es la garantía legal que reclaman los británicos. Por eso los 27 se preparan ante la posibilidad de un Brexit duro. El miércoles la Comisión Europea presentará sus planes de contingencia ante esa hipótesis. Los británicos han decidido irse, pero no podemos perder el camino. El autor de esta frase es Francisco Fonseca, director de la representación de la Comisión Europea en España. Se podría decir que es uno de los enlaces de las instituciones europeas con el ciudadano de a pie. Él ha sido el encargado hoy de explicar cuáles son las prioridades de la Comisión para el resto de legislatura. Ante una situación como la salida de los británicos de la Unión, para el resto de Estados miembro, solo cabe un mensaje. La negociación sobre el Brexit, ha habido una sola voz entre los 27, no ha habido fisuras, y hemos llegado a un acuerdo final que pensamos que es la solución más equilibrada posible para tener una relación especial con el Reino Unido, cuando sea un tercer Estado. En Europa ya piensan en las perspectivas financieras para los próximos años. Tanto las ayudas en política agraria, en medio ambiente o los fondos estructurales clásicos van a cambiar. Se otorgarán siempre que consigan una cohesión territorial, es decir, fijar empleo e inversión. Si la propuesta de la Comisión sigue adelante, en principio se puede decir que los fondos estructurales a disposición de España aumentarán ligeramente, en torno a un 5%. Desde el año 2016 hasta ahora, el Plan Juncker para pequeñas y medianas empresas ha financiado 33 pymes españolas. Esto significa inversión, tecnología y más de. Para los municipios también hay proyectos que sobre todo les acerquen a las nuevas tecnologías. Uno de esos programas de la Unión Europea es la instalación de Wi-Fi gratis en los municipios. En Castilla y León se van a beneficiar 30 localidades. Recibirán una subvención de 15.000 euros para crear puntos de acceso gratuito a Internet. Hemos estado en dos pueblos donde se van a instalar. Salamanca es la provincia donde más municipios dispondrán de Wi-Fi gratis. En total, 8. Uno de ellos es Cantalpino. Sus casi 900 habitantes se van a beneficiar de esta subvención. Va a haber sitios estratégicos, el colegio, puede ser la piscina, puede ser el pabellón en el que se repartan las antenas que vamos a instalar. Están más modernizados. Habrá gente que se aproveche y no tenga internet en casa que se aproveche del Wi-Fi gratis y alguna empresa. Los más satisfechos, los comerciantes que ven esta ayuda como algo fundamental en sus negocios. A mí me vendrá bien porque aquí viene mucha gente a engancharse. Y cuando vienen los chicos jóvenes y esos, casi todos se están a enganchar con su Wi-Fi y me lo roban a mí, claro. A mí me viene muy bien porque yo aquí con la panadería utilizo mucho el WhatsApp y todas estas cosas. A 70 kilómetros está Palacios del Arzobispo, un pueblo con 161 vecinos. En uno de los bares con los que cuenta el municipio nos dicen que era más que necesario cambiar el acceso a internet. Hemos tenido Wi-Fi pero en malas condiciones, se cortaba, otras veces no había, con el tiempo le influía un montón, así que esto, vamos, un lujo. Esta es la primera convocatoria con un presupuesto de 42 millones de euros. La segunda saldrá a principios del próximo año y el objetivo es que en 2020 se beneficien de Wi-Fi gratis 8.000 municipios en toda Europa. El periódico The New York Times ha realizado una cata centrada en los vinos de Rivera del Duero de precios moderados. Solo tres caldos han obtenido tres estrellas. El mejor valorado ha sido el Emilio Moro de 2016, seguido de un Torre Milanos de 2015 y el tercero un Viña Solorca de 2016. Dentro de poco más de una semana volveremos a escuchar a los niños de Sanil de Fonso repartir millones. Será por sexto año en el Teatro Real. Desde hoy están allí los bombos y también las bolas. Ocho días por delante para ensayar y asegurar que como ha ocurrido en los últimos 200 años nada falla en el sorteo extraordinario de Navidad. Con la llegada de los bombos al Teatro Real comienza la cuenta atrás para el sorteo más esperado y con mayor participación del año. Ahora mismo están vacíos pero dentro de una semana contendrán el pequeño 1.807 bolas de premios y el grande las 100.000 bolas de números incluido el del Gordo que repartirá 680 millones de euros. Este es el momento en el que los bombos de la lotería llegaban al Teatro Real. Inician los últimos preparativos para el sorteo del Gordo. 16 pisos bajo el escenario se montarán, engrasarán y revisarán hasta la noche del día 20. Subiremos ya de la plataforma en la que están hacia la boca del escenario y bueno el 21 un ensayo general y el 22 se repartirá la suerte por toda España. Ellas serán las encargadas las bolas de los premios. La más deseada la del Gordo 4 millones a la serie 680 millones de euros. Junto con las del segundo el tercero y de la pedrella repartirán 2.380 millones de euros entre los 100.000 números que este bombo el grande irá sacando de forma automática. Son movidos por dos motores asíncronos están controlados por un sistema automático con un convertidor de frecuencia para la parada. Junto a los titulares etiquetados y clasificados llegan también los reservas porque sorteo habrá aunque algo falle. Vaciaríamos el bombo grande los números lo sacaríamos meteríamos el bombo nuevo y volveríamos a volcar e introducir las bolas en el bombo que acabamos de sacar. En 200 años nunca han sido necesarios ¿será la magia de la Navidad que anuncian? Y antes de marcharnos volvemos en directo a la Feria de Valladolid en busca de noticias frescas. Ya les hemos contado que Castilla y León Televisión convoca por segundo año el concurso del pueblo más bello de Castilla y León y que han sido ustedes con sus votos los que democráticamente han elegido. Es por tanto su decisión la que ya han escuchado los 18 finalistas. María Ramos hola otra vez recuérdanos quienes son los ganadores de este preciado título. Villalón de Campos en Valladolid y Peñaranda de Duero en Burgos son los dos pueblos más bellos de Castilla y León uno en la categoría de municipio pequeño de los que tienen menos de mil habitantes y el otro entre los que viven mil y diez mil vecinos. El jurado ha sido la audiencia 20.000 espectadores han elegido entre 113 municipios participantes y hasta aquí hasta este auditorio de la Feria de Muestras de Valladolid donde vemos ya que están recogiendo lo que queda de la fiesta han venido esta tarde 600 vecinos de 18 pueblos finalistas les hemos visto con pancartas camisetas banderas orgullosos presumiendo de pueblo ganan 6.000 euros para gastar en material electrónico los ayuntamientos pero lo que nos decían los alcaldes es que lo importante de este premio es que da visibilidad al mundo rural. Gracias María y nos vamos a despedir como todos los viernes desde el cine con un repaso a la cartelera que disfruten del fin de semana nos vemos ya el lunes adiós Dani Rovira y Michelle Jenner son los excéntricos protagonistas de una relación de amor-odio justo cuando rompen pierden al gato que tenían adoptado y ahí empieza la guerra a través de la vida de un niño que no quiere bailar y que acaba siendo uno de los mejores bailarines de Cuba conocemos parte de la historia reciente de la isla esta película se proyectó en la Seminci de Valladolid opta a cinco boyas entre ellos el de mejor actor revelación para Carlos Acosta que se interpreta a sí mismo el director de la serie de televisión This Is Us cuenta aquí una historia de amor universitaria que se extiende a lo largo de varias generaciones con vidas que se cruzan desde Nueva York hasta Andalucía te alegras de que pasará ¿qué es eso? eso es Londres esta aventura de ciencia ficción un cataclismo destruyó la civilización hace miles de años surgió una nueva era ahora la amenaza son unas ciudades motorizadas que presionan a las pequeñas poblaciones ¡eh! ¡cuidado! Valentine esto es por mi madre ¡tom! ¡pregúntale ¿por qué mató a mi madre? ¡no! lamento que hayas oído eso Hester Shaw no se detendrá hasta que yo ¡pregúntale!